Mi Señor, Señor, Señor Mi Señor, oh mi Señor Mi Señor, Señor, Señor Me Señor, Señor, Señor Soto y sasa seguro Yang da mal marte Señor Soto y sasa seguro Yang da mal marte Señor Mi Señor, oh mi Señor Yang da mal marte Señor Mi Señor, oh mi Señor, itaña la noche mi Señor. Mi Señor, 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 mi Señor, Señor, Señor. Sublo'o na sa silu'o, yung kalama'ng mi Señor. Mi Señor, oh mi Señor, yung kalama'ng mi Señor. Mi Señor, oh mi Señor, yung kalama'ng mi Señor. Mi Señor, 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 mi Señor, Señor, Señor. Sublo'o na sa silu'o, yung kalama'ng mi Señor. Sublo'o na sa silu'o, yung kalama'ng mi Señor. Mi Señor, oh mi Señor, yung kalama'ng mi Señor. Mi Señor, oh mi Señor, yung kalama'ng mi Señor. Mi Señor, 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 mi Señor, Señor, Señor. Sublo'o na sa silu'o, yung kalama'ng mi Señor. Sublo'o na sa silu'o, yung kalama'ng mi Señor. Mi Señor, oh mi Señor, yung kalama'ng mi Señor. Mi Señor, oh mi Señor, yung kalama'ng mi Señor. Mi Señor, Señor, Señor Mi Señor, Señor, Señor Subo tus brazos, sigo uno Que manda al alma, mi Señor Subo tus brazos, sigo uno Que manda al alma, mi Señor Mi Señor, no mi Señor Que manda al alma, mi Señor Mi Señor, no mi Señor Que manda al alma, mi Señor